No hay nada que no puedan lograr, porque Dios con ellos está, ellos son Un fuerte aplauso hermanos para los niños en esta tarde que están, van a representar su primera canción Solo hablamos de escuchar un poco, escuchando el tronco de la única vez Y con la victoria habrá, no hay nada que no hay, ven conmigo tendrás y oscuro Y con la victoria habrá, no hay nada que no hay, ven conmigo tendrás y oscuro Conmigo estar Y con la victoria habrá, no hay nada que no hay, ven conmigo tendrás y oscuro Ahora escucharme de mí, ven conmigo tendrás y oscuro ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!